5. Buenas medias, normales, llegan hasta la rodilla. Las compré porque las anteriores ya se me caían todo el rato y era un fastidio. Se ajustan bien, sujetando las espinilleras a la perfección, pero sin llegar a apretar. Están a buen precio, 5 euros. Producto Plus. Yo compré la talla Large y usó una talla de pie 43. 44. Número 4. Resistente ligera microfibras, polister, nylon, latex 400-1028 acolchada. Número 3. Resistente ligera microfibras, polister, nylon, latex 400-1092 acolchada. Número 2. Es justo lo que estaba buscando. Un calcetín para usar con calzado deportivo de algodón y buena calidad. En casa se lavan mucho y no han dado problemas ni ha parecido bolitas. Calidad, precio increíble. Son bastante cómodos y por poco más de 2 euros no se puede pedir más parecen ser resistentes a los lavados, y son de algodón transpirable. Número 1. Fundada en 2015 por dos hermanos amantes del deporte, somos una empresa familiar que sigue muy de cerca todos los aspectos del desarrollo, desde el proceso diseño hasta la producción. En nuestra oficina en Copenhague, Dinamarca, es donde nacen todas nuestras ideas. Nuestro equipo de diseño danés se dedica exclusivamente a diseñar y desarrollar solo los mejores productos. Trabajamos con fabricantes comprometidos con la sostenibilidad, y utilizamos los mejores materiales para proporcionarte durabilidad y alta calidad. Utilizamos únicamente envoltorios de papel reciclado, para reducir desperdicios plásticos.